Saludos amigos, soy Andrés Rodríguez del programa Emprendedores, espero que estén muy bien. En este momento estamos aquí en el Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil, transmitiendo en vivo lo que es una feria de emprendimiento. Aquí tenemos a nuestro compañero colega, Rodrigo Medina, que nos va a explicar un poco sobre los emprendimientos. Cuéntenos, Rodrigo, sobre su emprendimiento. ¿Qué tal Andrés? Mucho gusto, soy Rodrigo Medina. Estamos aquí en el Parque Samanes, siendo un emprendimiento que se trata de, como usted puede ver, arreglos personalizados con flores, peluches y arreglos de toda clase de eventos. Tenemos un blogos con helio y tenemos también lo que es el arreglo con lo que usted desee, puede ser chocolate, puede ser vino, puede ser flores personalizadas y todo lo que usted puede ver, lo puede pedir en el Rospero de Teito. El Rospero de Teito se encuentra en Facebook y en Instagram, busqueme así, Rospero de Teito. Y mi número de teléfono es el 099-478-0545. Muchísimas gracias. Así es, amigos. Los invitamos a esta feria que tiene como objetivo presentar muchos emprendimientos. Vamos a conocer, sigan a Rodrigo, que él tiene muchos formos claves. Bueno, amigos, nos despedimos y estamos en una próxima transmisión. Síganos en las redes sociales, a mí, a Andrés Rodríguez, emprendedor y al compañero de Rodrigo, que también les va a dar a conocer más. Bienvenidos, emprendedores. Estamos en otra transmisión.